En la sesión del Consejo Municipal de Osa del 8 de julio de este año, se creó la Comisión Municipal de Turismo del Cantón como una estrategia para la canalización de acciones que atiendan las necesidades que enmarca la actividad turística del territorio. Esta comisión quedó conformada por Alfredo Soto, Raquel Acuña, Yancy Aguirre, Michael Rumaga, Luis Centeno, Jessica Pérez, David Garro, Andrés Vargas, Esteban Calderón y Yorjani Trejos, que son empresarios y personas ligadas a la actividad. Según publicaron en la página en Facebook del Ayuntamiento, la actividad turística es uno de los principales motores de desarrollo económico y social del cantón, combate la pobreza y, además, la marginación mediante la inversión y generación inmediata de nuevas fuentes de trabajo. Por primera vez en la historia, el régimen municipal se crea un foro de esta índole, donde los integrantes de la misma le corresponderá de manera crítica y transparente analizar los asuntos relacionados con esta actividad, con la responsabilidad de llegar a consensos de beneficio de la ciudadanía y facilitando el desarrollo del cantón. Este es un esfuerzo importante de las autoridades municipales y del sector turístico privado del cantón. Gracias por ver el video.